¿Qué es? Ok Vale Chota se ha unido a la sección Pero nos debería haber dejado en un refugio o algo? Debería No sé, hemos empezado Hemos empezado en el checkpoint Vale Y hay un tío arriba pidiendo ayuda No hay nada en esta caja Hostia Que raro A ver si nosotros llegamos por aquí También está vacía Yo creo que se ha guardado un poco lo que... A duro, están pegando a este hombre Hostia, le pego al tío Ah, se ha enfadado Y murió Ah no, se muerde Ups Pero matala Me cago en... No puedo matar Me está pegando el tío este ¿Por qué me odia? Ya no me odia Ha perdido el sentido de la razón ya No puedo matar Todo bien? Te lo estaba gustando mucho Hombre Eh 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 Es que me cansé What? Que pasa con tío tío? No, me parece que era un enemigo, sí, porque ha dicho, es uno de los hombres de Breck o de la torre o algo así, y me quería pegar, y de hecho por ahí hay otro, míralo. Bueno, ande que le den, sí, es malo a fin de cuentas. La misión está por allí, ¿eh? Eh, ¿te acuerdas del gancho? En verdad es un lujo usarlo, tío. Vamos, chota, tú puedes. Es que no recuerdo en qué botón, a ver. ¿Otra vez? Sí, 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 sí. Tienes que estar a una distancia... Ahí está. Ahí está. ¿Le has dado el espacio también cuando nos llega al final? No, 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 se me ha ido a subir eso. Acuérdate siempre de darle... Estaba pendiente de qué tecla era, estaba pulsando todas las teclas y de repente desaparecí volando. Claro. Problemas del primer mundo. Aquí hay una caja, bueno, un baúl de estos. Aunque tú, como siempre, a pie de calle, me encanta. Ah, sí, no sé, es una manía que tengo. Luego te veo huyendo de los zombies y luego me río, pero mueres y entonces es una mezcla de... No sé si reírme o llorar. A ver si puedo subir por aquí. Falta. Bueno, pues va a tener suerte que aquí hay otro cofrecito. Y contrabra normal. Y abierta la primera del tirón. Codermera. Café... Battlecruel de Baseball se llama, ¿sabes? Lo que me ha salido a mí. Buah, igual. Voy a reparar esto. Survival sin... Ah, puta, dame. Ahora acordaba de Wall Street Red, joder. Vale, esto es el refugio. Últimamente no hemos cogido cajitas de esas del Paz, ¿no? Eh... No por el temita que... ¡Eh! Desactuar invasiones. Vale. Por el temita de los demoledores. También es verdad. Pero mira, ahí tenemos una y solo la tiene hombres de raíz. Aunque no es del Paz, pero... Es antisina, ¿no? Supervivientes fallidos. Venga, a la de tres saltamos con la patada voladora. Venga. Mierda, no, 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 pero se están metiendo debajo. A ver si se apartan. Se han chocado. What? What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojo? ¿Qué está pasando aquí? Desaparecieron. Se metieron ahí dentro. Venga. Es otra oportunidad. Mira, y me dan puntos. Sí, 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 sí. Vaya bug. Por Dios. Me tiraron una... No sé, parecía... Eran fantasmas, ¿eh? Sí, tío. Es un déjà vu raro. Vaya tela. Mira, y también tenían... Había esto del Paz, ¿eh? Era un Paz, ¿eh? No te dais suministros. Pero, a ver... Esto se han ido en el inventario. A ver... Paz, paz, paz. Hostia, tengo seis, yo. Coño. Entonces me sale... Me sale worth it ir a... A venderlos, vamos. Si es que... Mira, los pillas de camino. Podemos pasar. Si quieres. Ah, sí, sí. Vamos. Está ahí. Como mola, tío. Qué manejo del gancho. Cuidado. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Qué mola un huevo. Vas corriendo, es una pared y... Para arriba. Eh... Cuidado, porque ahí... Esperate, esperate que me he perdido. ¿Dónde está? Vale, el Paz es por allí, es por allí. Ah, vale. Hostia. Eh... Mierda, no hay alguna tirolina que lleve para allá. Vale, aquí hay... Vale, sí. Vente, 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 vente. Había un tío, ¿no? De esos malos. No, había un... Bolsa de basura. Bolsa... Ah, vale. Para tirarnos desde ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto es más rápido. Coño, mira, mira, mira. Otra caja, perfecto. Y con hombres de raíz. Me han pillado. Sí, me han pillado. Olis. Vale, vienen zombies, ¿eh? Estos son gilipollas o algo. Vaya combo le he sacado. Ya no hay hombre de raíz. Vale. Voy abriendo esto. Vale, yo te cubro. Abierto. Quitando las pestañas. Abierto el todo. Perfecto. Perfecto. Abro el pass. Por aquí se supone. Hostia. Uf, casi no me cojo. ¿Subiste? Sí, me engancho. Míralo, aquí mola. A ver. Vale. Estamos al lado ya. Vale, este es el edificio ese que había una ventana o algo así. O no. No, no sé. A ver. ¿Por dónde se entra aquí? Pues no recuerdo, pero... A ver aquí. Ah, por aquí. Creo. Por aquí abajo. O no, no lo sé. Sí, 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 sí. Aquí. ¿Te ubicas? Aquí abajo. Cuidado, te sacan las piernas. Vale, vale. A ver cuánto nos dan por los pass. Oh, he recibido un nuevo tuendo. 56.000 puntazos, chalo. Nuevo rango. Y nuevo tuendo, pone que tengo. Nuevo tuendo bloqueado. Gigante. Lol. Eso tengo que verlo. ¿A ti cuánto te anda? 24.000. Es que solo tenía 4. Aprende a querer cuatro tipos de granadas caseras. Me trae congelante y tóxica. Lol. Aprende a regatear mejor. Hay uno que es un escudo, pero es que no me llama demasiado llevar un escudo contra los zombies. ¡Hombre! ¿Hombre qué? ¿Tú lo ves bien? Puede, puede. No sé. No sé cómo irá en el juego, la verdad. Me estás haciendo dudar. Hombre, si no pruebas no lo sabes. ¿Pero qué es? ¿Un arma? ¿En lugar de un arma llevar un escudo o qué? No lo sé. Ya lo he bloqueado. Puedes recoger la recompensa de tu alijo, patatín, botatán. Vale. A ver dónde está el alijo aquí. Ahí hay una cama, así que tiene que estar. Bastante cómoda. Ah, no, es por abajo. ¡Oh! Mira, voy a ir súper tocho con esta ropa ahora. ¡Hostia! ¿Qué pasó? Mola, mola, mola la ropa. Esta es la que me anda ahora, no sé por qué. Ha sido al entregar a los pas. No sé. ¿Ha tenido otro andado? No, no. Se llama gigante. A lo mejor es por entregar un número de... Sí, quizá. Ha sido justo al dárselas. Sí, sí. ¡Lol! ¿Qué hay de arma aquí? ¡Hostia! ¡Vaya espada más rara! Es que me vende. A ver, prender objeto de valor. 31.000 que llevo. Hay munición de rifle. Tengo dos armas en amarillo, tío, ahí, pero no tengo el nivel para comprarlas, puta vida. Tengo cruciada por llevar esta espada. La voy a comprar. ¡Mierda! ¡No te voy a agarrar unas! Espérate. No, coño. Mejor te lo vendo y ya está. A ver, ¿qué te vendo yo a ti, hijo de mi vida? Este, tengo un montón de cuchillitos. Y esto hace menos daño, pues te lo vendo. Y de esto, esto hace menos daño. Te lo vendo también. No encontrarás nada mejor en ninguna parte. ¡Ojo! Ya lo he comprado. Vale. Y ya tengo munición para el rifle. Las cosas se ponen chunga. Ah, vale. Pero vení. ¡Hala! Por mí, ya podemos ir al laboratorio. Ya estoy fuera yo, esperando. Pues... ¿Cómo? ¿Por dónde se sale aquí? Ah, no tengo ganas de la pistola, pero bueno, da igual. Busca mi flechita. Espada más rara, tío. ¿Estás seguro que quieres ir por ahí? No, o sea... Sí, más o menos. Vale. Hostia. Evento aleatorio. Y es de mastodontes. Así que... Pasando. Cuidado, te caes. Eh... Por aquí. Coño, hay hombres de rice. En el edificio. ¿Ves a ese? Ah... Voy a ir a... Voy a empezar por el tejado. Por si acaso. Vale, me han pillado porque he escuchado un cabrón por ahí. A ver si aquí hay alguien. Mira, aquí hay... Cofres. Te han disfrutado. Cuidado, eh. Sí, abajo, creo que. Buah, eso va a traer coléricos. Sí. ¿Puedes abrir esa puerta? No. ¿Tampoco? Sí, 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 sí. Ah, pues mira. Yo no podía ir desde mi lado. No estaba apuntando al... Se están pegando ahí, eh. O sea, los zombies, imagino. O espero. Vale, aquí arriba en el tejado no hay... No hay hombres de rice. Habrá que bajar entonces, ¿no? O sea, es que hay que ir por la entrada, ¿no? Hostia, uff. Coño. Mira, esto no lo sabía yo. A los hombres de rice les puedes romper el cuello, si les pillas por la espalda. También. Yo creo que solo eran los zombies. O sea, que solo falta... Vamos a entrar por la puerta. Sí, mato a este. ¡Adiós! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! A la mierda, ya no. Seguro. Seguro. Le he partido por la mitad. Ahí. A ver... Hay que agacharse. ¡Hostias! Uff, qué susto me han dado. Uno menos. Ahí, ahí. Es que son unos luces estos. Sí, soy yo. Me llamo Crane. Use el elevador y oprima el botón para ir a la planta baja. Lo de decir oprima el botón es necesario. Y elevador. ¿Está tú aquí? Aquí hay objetos. Aquí nada. ¿Te la he contado? Sí, la he cogido, la he cogido. Vale, vale, vale. Las armas que tienen son súper mierdonas, ya. Gol, mira los coléricos. Vamos pa' arriba o pa' abajo, no sé. Imagino que pa' arriba. ¿Pulsaste el de abajo? Sí. Lo ha pulsado él. El personaje, no yo. Uy, espérate. Yo me aparto un poco que no me ha hecho un pelo. Se supone que esto estaba infestado de zombies. Y que por eso no puede salir. Así que esperemos lo peor. Ojo, vamos para abajo. Planta subterránea. Era de esperar. Era de esperar. Gematica. Qué asco, se omiten las entradas esas. Yo no toco nada. Lo del doctor Cere. Estábamos emocionados por tener la oportunidad de estudiar el virus Haran. Y no olvidemos que el SAI nos pagó muy generosamente. Por cierto, estamos con el suministro eléctrico de emergencia. Así que tenemos las funciones mínimas. Necesitaba más energía para mi último experimento. Y los generadores se sobrecalentaron y se... Esto tarda un poco en bajar. Sí, tendrá que esperar... A que fío. Vale, estoy fabricando botiquines. Que no me fío. Uno más. Se está abriendo la puerta, eh. Bueno, lo estoy abriendo yo. A la fuerza. Ah, que se ha parado, cojnudo. Mal rollo esto. Un poquito. Y se ve mal encima cuando te mojaste. Eh, 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 eh. Me cago en el detector de... ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Fuera! Un poquito detector de alarmas, tío. De armas, que diga. De alarma. ¿Tector de arma? ¡Ah, vale! Sí, eso, de metales. Pero me salía la puta bala ahora. Dios, que cambio de... De diseño, tío. Las paredes y todo. Open de door. Te lo ponen grande. ¡Hostia! No jodas. Puertas automáticas. Esto no me gusta. Mira, chota, los baños. Yo voy al de las señoritas. Vale. No, es que... Estoy que abrir la puerta. Pues abre. Te ha tocado. No, 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 no. Te ha tocado, chota. Abre, venga. No seas tímida. No seas tímida, venga. Vale, yo la abro. Déjame... Saque aquí primero. Pero espérate, no abro. Es que quiero estar yo delante para verlo. Por si acaso. Nunca sabes dónde te va a salir un top moment. ¡Hala! A ver. Sí, todo tuyo. ¡Bah! ¡Bah! Sí, no tiene animación ni nada. ¡Vaya puta mierda! Ha estado peor el mío, tío. ¡Qué asco! Justicia. Aquí estamos empates ya en Screamer de... De los salvarios, ¿no? Buah, es que en el refugio ese... Bueno, yo no abrí nada, sino... Que el tío lo abrió al lado de mí. En mi cara. Y no pudiste evitarlo. Y... Fue machetazo, ¿no? Sabían ahí lo que era. Lo que algo... ¡Es algo! Lo tengo que... Lo tengo que fletear. Vale, pues he visto ya por dónde era, así que... Hay un conducto aquí abierto. Por el que se podrá subir, digo yo. ¡O no! ¡Ahora! ¡O sí! ¡Una rata muerta! ¡Vamos, chota! ¡Qué textura fea! ¡Wow! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sí, sí! ¡Por si acaso! ¡Hostias! ¿Qué pasó? Ha sonado algo por ahí detrás. ¡Sí, sí, sí! No sé. A ver, visión de colérico. No hay nadie. Como te levantes, te reviento. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me estás! Cómo se veía venir, tío Cómo se veía venir Hostia, Dios Como el te levanto estremito Está pillado, pero es que el cabrón no parece un zombi Parece un cadáver simplemente Sin transformarse Puertas abiertas Hola Dios Golpe cargado Coño Está vivo aún, eh Buena y Patado en la cabeza Matad la cabeza y se acabó Claro Vía rápida Mira, como este Para que luego digan que no calienten en FIFA Lo saque de puerta y tal Uf, aquí hay un par de zombis Nada grave, parece ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Dos coléricos dándose de hostias Habrá que farmear, ¿no? Un poquillo Cuando murió el hermano de Rice Esto se convirtió en un invierno ¿Cómo te levantes? Sí Aprendió, chota Hombre La lección Hay gasas aquí Tengo 28 botiquines y puedo ser más Tengo solo dos Tengo que hacer el mío también Joder, hay tantos objetos que me cuesta ver si hay algo para coger o no Vale, esto me da a mí que está cerrado y no se puede abrir Además está encasquillado por el otro lado ¿Eh? Dios ¿Y este botón rojo? Pues para lo que está diciendo, supongo El botón de descontaminación Pero no hay energía, así que no va Vale, vale, vale Mira que llegar A esta sala No sé cómo Yo me puedo hacer una idea De cómo llegar Sí, yo también Cuando me arrime un poco la va a romper el hijo de puta Pues no, no la rompe Hola Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí No, no se ha hecho nada más algo Es un insecto No es que no es de un insecto Olis Un baiteo Mira que alto es el carón Qué feo No hace nada Es inofensivo el majo Voy a adoptarme Hostia Vale Igual no lo tiene que romper Solo igual Eh, hostia Esto se ha abierto Esto se ha abierto Claro Es que no he estado escuchando al doctor Habrá dicho que abrí la puerta Y no me he entrado Vale, vale, vale Sí, es que estamos pendientes de cosas más peligrosas Sí Cuestión de prioridades Cere y el agente cayeron con la gente de Brecken Y yo hubiera acabado igual si hubiera conseguido llegar hasta ellos ¿Qué pasó? ¿Qué coño? Lo floté Los tubos llevan hasta el aeropuerto Y desde ahí puede llegar al vestíbulo Y luego a los generadores Lo veo De vez en cuando revisa El fondo Vale, vale, vale ¿Y cómo vamos a lo...? Va, vale La tarjetita, ¿no? Este no se va a mover Este seguro que sí ¡Sí! Chota, está prendiendo Hombre Joder, siempre me cogen No, ha hecho falta que vaya Cuánta rabia acumulada Vamos a ver Es que me pego media hora pegándole Y claro, me canso Cajita El mastodonte Que se le vea kilómetros al cabrón Vale, ¿qué estamos buscando? Ah, vale El sistema de ventilación Vale, vale, vale Otra vez Esto no se abre Esto baja alguna parte Que creo que hemos estado ahí Así que paso a bajar No, es que está cerrado No, sí, está cerrado Coño, vamos a pasar a la zona Donde está el mastodonte Hombre Tardo temprano Olis A ver si nos va a lanzar una piedra O algo Bastante probable Y hay Un reventón ¿O no? Ah, no, es que están zampando No he hecho nada Eh, por aquí ni salida O sea, hay que ir por aquí Vale Está cruñendo mucho ese cabrón Sí No, es que no creo que tengamos que ir todo el rato Vale, no bajes al suelo No tiene mala pinta Sí, tiene mala pinta ¿Cómo llegaste ahí? Nada O sea, mantener el espacio Ven hacia aquí y mantener el espacio Ahí está Ah, vale O sea, no puedo poner de pie En serio No, no se puede Eh Imagino que si bajamos aquí no nos afectará el veneno ese o lo que sea Pero hay que bajar Que eso es lo complicado ahora mismo Pero Es que no podemos saltar si estamos agachados Ya, por eso es lo que me tiene un poco Yo creo que hay que ir por la esquina esta, sigue Voy yo adelante si quieres A ver, pero ¿por qué esquina? Es que aquí abajo hay suelo, eh O sea Aquí ¿No? Sí, yo creo que sí No sé Lo probamos Una Ah, no Anaconda ¿Qué? Ah, no, no, por aquí no Se puede bajar ahí pero no hay por donde seguir No Me la juego Venga, baja Vale, sí, sí Justo antes de caer te deja saltar Ahí está Vale, spameando A ver, ahora sería Pues imagino que aquí Y ahora aquí Uy, uy No podemos subir, ¿no? Por abajo ¿Y ahora? Agáchate Y pasa por aquí Ah, vale Ahora aquí arriba Hay un conducto de ventilación Pero Está cerrado Ah, miren En esta zona no hay veneno En esta zona Aquí podemos saltar en el suelo Tranquilamente Pero creo que los zombies están envenenados De eso ¡Chota! Me cago en tus mulas Me cago Dios, no veo nada Solo queda ¿Cómo la lio? De repente empezó a sonar ¿Estás poniendo flea? Joder Pero ¿Por qué siempre Consigues darle En el depósito ese? Tío, la bombona No sé Yo, yo spameo Y claro Y por eso es lo que pasa Bueno Pues ¿Por dónde? Buena pregunta No, por aquí no Ya, ya Ya está volando el juego El chota Eh, espérate Porque yo me acabo de perder También Ah, mira Ah Hostia, pues yo le he dado Por inercia No le he dado Por Eh, derecha Creo que no se puede ¿Sabes que de ahí venimos, no? Ahí la misión está por la izquierda No sé Yo es que me desoriento Enseguida con esta mierda Eh, mastodonte Vale, aquí no hay veneno Lo que sí que hay Fíjate Son Tipos De esos De con bombona en la espalda Así que Si quieres reventarnos El momento es ahora Saco el rifle A ver Tengo la pistola por aquí No, aquí no creo que lleguen culéricos Así que Puedes aprovechar Adiós Y revienta al otro Ya Ahí al fondo hay otro Al fondo En la esquina Le hice Le hice Va, pero de aquí no En la cabeza De en la cabeza por lo menos Que está muerto Y no se levante Ahí está Buen tiro chata Y ahora puedo Ahora lo ha liado Y murió Vale Disparar en la cabeza Yo creo que mueres rápido Si le dispares en la cabeza bien Sí, pero depende de la pistola Ah, bien Mi pistola no es muy buena Vale, vale Creo que está un poco equilibrado Si los zombies cascan de una Pues los esos Pues se te aguantan un poco más Pero Mira, hay más aquí Cierto, fiera Y en la otra esquina Había otro Haciéndose el sueco Ah, sí Ah, pues sí Y como te conozco Le vas a reventar La puta bombona Hombre, lo duda Es que Aunque sea accidentalmente Se le vas a reventar Ya estaba muerto No sé Piensa que tú tienes un vicio Con esa mierda Chota, me cago Que ha abierto la puerta Que ahora pueden venir desde fuera Bueno, no Porque está medio abierta Pero bueno Espera que ahora aquí Otro atajo O entre comillas Ah, vale ¿Sabes qué pasillo es este? El del mastodonte, ¿no? Sí, si te has quedado ahí Efectivamente Ah, vale Ya Eh ¿Qué cojones estoy haciendo de aquí? No, pero no se puede entrar por aquí A ver, por la puerta Restaura la fuente de alimentación Vale, antes de hacer el objetivo Ya vamos a farmear Por si acaso No sé a qué pase algo Que no está previsto Y la liamos parda Que tengamos que salir por patitas Por ejemplo No hay nada más, ¿no? No Dale ahí Vale Yo le doy al siguiente Vale Está en rojo Pero bueno ¿Qué cojones estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegaste ahí? No lo sé Me pone escalera Vale, ahora Adiós Se han levantado todos, chaval Que viene Que viene Que viene Ahora, 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 ahora Ya está La parte de atrás está rota En la espalda la tiene rota ya La desventa Hijo de Dios Dios A ver, porrazo Olis No sabe para por quién ir Hostia, rompió el cristal, ¿eh? No, espero que no Va hacia la puerta Yo solo digo eso No, no Quiere ir a por ti Pero no puede Vale, aprovechis Pégale Es que seguro que me arribo Y me pega Mialo Me ha hecho un vallito Que flipaste Vale, vale, vale Mejor sal aquí conmigo Podría sacar el rifle Ah, espérate Que tengo un arma rota, tío No me quedan reparaciones Aquí viene Vale, vale, vale Cuando haga los tres Pero es que no No los hace Porque quiere ir a por ti Hijo de puta, tío Vale, vale, vale Cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao El pecho se ha roto también, ¿no? Sí, sí Está todo roto ya, ¿no? Oliwi Cuidao Ufff ¡Dios! Me he ido a esquivar Hace el mismo besito Donde ha hecho Cuidao 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 Se va a cansar Y me da, tío La última Hostia No se cansó, ¿eh? ¿No? Uff Y vino un zombie Normal Dos Ahora se cansó, ¿eh? Joder Cuidao Uff ¡Eh! La ha hit el casco La ha hit el casco Au Quita, coño No, el casco Le sí No, el casco Le sí Se va a conseguir El puto zombie este No tiene casco, ¿eh? Le puedes disparar en la cabeza Vale, voy a... Con la pistola Así El rifle Joder, puta Yo me encargo De los pequeñitos Estos están aquí ¡Eh! ¡Uh! No tiene cabeza A ver Ah, no, no tiene nada Pensea que Y la mía revirtió la cabeza Muerto Y estos también Despejado todo Perfecto Joder Que pesados que son, tío Como para matar a dos En los eventos aleatorios ¿Sabes? Hostia Un hacha que es mejor De la que llevo Más al lío que lleva ¿En serio? ¿El mastodonte? Sí A ver 500 y pico de daño 510 de daño Voy a cogerla, tío Por el machete militar Descaradamente Que solo hace 242 No me sale arma, ¿eh? A lo mejor la cogí A ver A mí me ha salido debajo Ah, no, me ha salido debajo No me ha salido de... O sea, que cuando le exploro el cadáver La cojo Como que la tiene... Es como una recompensa, digamos Igual la has cogido tú Sin darte cuenta No sé Bueno, no sé Da igual Vamos Segundito Que haga aquí un cambio Ahí está Ha hecho pesado Hostias Caro con razón Su puta madre Como que es a dos manos Ah, dos manos Claro Uff Bueno Nunca he llevado ninguna aún Así que Vamos a probar Polis Lo ha despejado Teo, tío Debería Vale, ahora Hay una puerta Ah, lo de descontaminación Vale Esto de aquí Oprima El botón Junto a la puerta Para iniciar el proceso Ya estoy Ok A ver en qué está Vamos aquí Venga, pulsa Va A ver Qué hace esto Ah, los mata, eh Sí, sí, sí Ah, vale Ya decía Yo digo Esto no se abre Bien hecho Ya puede entrar No se al No se abre Es ans